¡Muy, pero muy buena tarde, mi gente! ¿Cómo estábamos? Oiga, 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 oiga. ¿Usted qué está haciendo, Sarnoso? Nueva intro. ¿Qué pasó eso? ¿Usted está como espantando como pollo? No, no, no. Nueva intro. ¿Eso qué fue? Mire, mire, mire. Es que yo estoy viendo unos bichitos en el piso y usted los está matando. No. ¿Qué está oliendo en el piso? Está oliendo que hay como algo en el piso. ¿Qué es eso, Sarnoso? ¿Qué? Que en el ambiente... Ajá, en el ambiente. En el ambiente huele a amor. Huele a amor. ¿Qué es la cosa? Que el cámara, el camarógrafo, no. ¿Quién? ¡Ah! Él sigue oliendo a la tícher Genesis. Oiga, pero si la tícher Genesis ya ni siquiera está aquí en FTV hoy. No importa, él siente, dice que él siente a la tícher Genesis. Ay, Sarnoso. Oye, se ve que el olfato lo conserva todavía. Oiga, yo no puedo creer esto, que estamos empezando el programa el día de hoy y usted ya me está diciendo que la tícher Genesis que le extraña, que la está oliendo. ¿Qué es eso? Usted va a llamarla. ¿Qué quiere? Que llame. Oiga, dice que la tícher, por favor, que lo llame o que venga. Que venga, que nos llame. Ay, no, yo le voy a ver, ¿será que si nos envío un mensaje? Pues un mensaje de texto, ¿le parece? Por lo menos. Ok, tícher, si aquí está Sarnoso, ¿le quieres que por favor le envíe un mensaje de texto? Así que chicos, ¿cómo están? Oiga, el día de hoy, modulocutor, ¿cómo se encuentra usted en este día tan bonito? Bueno, usted muy bien, muy bien, Sayani, gracias a Dios. Muy bien, yo también me encuentro bastante bien. No, 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 no. ¿No está bien? ¿Él está? Está triste. Ah, yo sé por qué, porque no está. Sí, sí, exacto. Él está triste porque no está angio. ¿Será eso? Oiga, Sarnoso, usted siempre inventando, yo no sé, yo no sé, porque me empuja, ¿qué es eso? Oye, pero no podemos pegarle mentiras. Oiga. A ver, ¿y cómo está Sarnoso? ¿Cómo está el día de hoy? Sí, se le extraña. ¿Cómo está usted? Excelente, estoy súper bien. Está súper bien Sarnoso porque, oiga, un programa nuevo. Con más información porque adivine Sarnoso, hoy vamos a estar viendo la segunda parte de nuestra visita a la feria de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que la pasamos súper cool por allá. Y adivine, el día de hoy, mire mi cabello, ajá, no, 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 bueno, sí comimos allá, pero no vamos a comer ahorita. El día de hoy vamos a saber, Sarnoso, quién es la ganadora de este reinado. Usted tiene que estar perdiendo porque si quiere saber quién es la ganadora de este reinado que se hizo en la feria de Nuestra Señora de los Dolores, tiene que ver todo el programa del día de hoy. Bueno, no solo el de hoy, todos los programas, señor monocutor, ¿verdad? Así mismo es, Ayani, así mismo es. Muy bien, y también recuérdame, entonces, rapidito, nuestras redes sociales, recuerda que nos pueden encontrar como arroba coolzone05 y arroba FTV05. Y oiga, hablando delante, hace un rato de la Teacher Genesis, en FTV05 va a poder encontrar todos los videos de la Teacher Genesis con Drawing Color. Por si se perdió algún capítulo, usted puede ir y volver a revivir todos los capítulos de Drawing Color en FTV05. Y no solamente Drawing Color, Ayani, sino también sobre los Cool Attack, los resúmenes. Oiga, importante, usted puede quedar a la vuelta así. Cada vez que vamos a la escuela y la pasamos chévere con los niños allá. Oiga, es verdad, recuerda también que puede ver todos los resúmenes de todos los Cool Attack que hemos hecho en FTV05. Oiga, mira que se marea, Sarnoso. ¿Qué busca? Todavía sigo olfateando. Es que dice que sigue recordando el olor de la Teacher Genesis y se pone feliz. Ay, no, 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 qué va, qué va. Oiga, también, vamos a probarle rapidito nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp, a ver, el 66954266. Así mismo es. Ok, este es el WhatsApp para que nos envíe sus mensajes y reporte su sintonía, porque yo estoy emocionada por saber el día de hoy qué fue lo que siguió pasando por allá por la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y, sobre todo, quién va a ser la ganadora. Sarnoso, ¿usted quién cree que va a ser la ganadora? ¿Qué provincia? ¿Qué provincia será yo? No, yo no estaba concursando, yo no estaba concursando. Lo más probable es que pueda hacer C2, ahí puede ser que haya trampa. Oiga, puede ser que C2, la mejor provincia. Bueno, hay que ver qué provincia habrá ganado. Y recordemos que, pues, esta feria, para saber quién fue la chica ganadora, la reina ganadora, tenían que recolectar latas. ¿Ustedes se han puesto algunas a recolectar latas, señor molocutor? Bueno, creo que sí. Una vuelta me tocó una labor social en la universidad, recuerdo. Ah, oiga, pero... Sí, 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 sí. Mire, allá los papás nos mencionaban... Para proteger el ambiente. Exactamente. Pero que dice que les daba un poquito de pena, señor molocutor. ¿Pero por qué? Porque dice que les daba pena que la gente los viera recogiendo las latas, imagínense. Pero ellos estaban, están haciéndole un favor al medio ambiente y sobre todo a la parroquia y a la comunidad. Así mismo es. Es importante, chicos, más que nada recordar que tenemos que cuidar al medio ambiente. Oye, Sayani, adivina, que ya estamos listos para ver... Oiga, esto es pim, pam, pum, de una vez. Estos videos, a ver qué fue lo que usted hizo allá en los reportajes junto a Angie también. Así que vamos a verlo. ¡Adelante! ¡Muy buenas, chicos! Soy Ani, ¿cómo estás? Oiga, yo estoy emocionada, con un calorón, pero emocionada. Porque, adivina, ¿hasta dónde nos vinimos? Hasta el West, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Oye, aquí está, aquí está ella. Es que ella está viendo a las candidatas, Angie, porque aquí estamos escuchando que hay una ampulla. Porque es que estamos buscando a la candidata a la que va a ganar, Angie. Así mismo es. Y estamos también celebrando la Feria Familiar. Así que la estamos pasando bien. Vamos a ver qué nos encontramos hoy acá. Yo creo que vamos a encontrar bastantes cosas, Angie. Y más que nada, para ver quién va a ganar. Yo estoy intrigada a quién va a ganar. Así que vamos a ver, se ve. Así que vamos a ver, se ve. ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo que pasa es que esto fue una recuperación. Un recorderis. Exacto, para recordar. De lo que sucedió el día de ayer. Bueno, de los videos que se presentaron el día de ayer. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que estamos, como dice el modelo ocultor, recordando hasta la parroquia que nos trasladamos. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Un corazón. ¿Qué es eso? Un bebé. ¿Usted vio bebés? ¿Usted vio bebés caminando? ¿Eso qué es? Que vio bebés caminando. ¿Cómo así? Yo estaba vestido y agarró un bebé. Ah, yo vi. ¡Un cachorro! ¡Un cachorro! Oiga, allá Sarnozo estuvo en la parroquia con todo el mundo tomándose fotos, bailando, comiendo, molestando, haciendo de todo. Y se encontró, cargó un bebé. Yo lo vi cargando un bebé y también lo vi cargando un cachorrito. ¿Qué pasó? ¿De la cosa? De todo. Usted sabe, modelo ocultor, que cuando se arroce en un lugar, él quiere llegar jalando toda la atención. Sí, sí, se está emocionado. Es algo de todo el tiempo de Sarnozo. Y bueno, chicos, yo creo que ahora sí, me dirá, modelo ocultor, si estamos listos para ver. Estamos listos y preparados. Esta visita que hizo Andy a los estandos de todas las provincias. ¿Qué pasó? Yo quiero hacerle una pregunta a Sarnozo. A Sarnozo, a Sarnozo. ¿Qué fue lo que más le gustó cuando usted fue a esa feria familiar? ¿Qué fue? A ver. La comida. Ahí está. La comida. Ya sabía yo por dónde iba a responder. Siempre la comida, todo siempre la comida. ¿Y qué comió por allá? Exacto, gracias. ¿Qué comió por allá? Tamal. Tamal, sancocho, arroz, sopa. ¿Bollo preñado? Todo. De todo. Dice Sarnozo que comió de todo por allá en la feria. Oh, Sarnozo, salió ganando usted. Papá, sí, salió ganando con comida y todo. Impresionante. Muy bien. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a ver el siguiente video para ver qué fue lo que aconteció allá en la feria. Adivina, Sayani, adivina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antes de eso, me informan. ¿Qué? ¿Estamos ready? ¿Estamos listos o no estamos listos? Estamos listos y preparados. Bueno, entonces vamos a verlo. Adelante con los BTRs. Y aquí está la provincia de Darien. ¿Qué? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Oye, muchísima emoción por acá. Acá estamos con los papás de Getsemaní. ¿Cómo se siente usted de que Getsemaní esté representando a la provincia de Darien? Muy alegre y contento. Una provincia llena de diversidad y que nos da siempre un realce a nivel internacional. Así mismo es. La mamá, oiga, la mamá no quería salir porque dice que no tiene voz, pero yo le digo que esa es la demostración de que lo dieron todo. Así mismo estoy sin voz desde ayer, pero con topas, Getsemaní y Atomontañas. Eso, oiga, ¿a qué santos están representando ustedes? ¿Cuáles son sus patronos? Inmaculado Corazón de María en Parque del Oeste y María Auxiliadora de toda Ciudad Atomontañas. ¡Viva María Auxiliadora! Oiga, un mensaje para Getsemaní porque ella va a ver esto después. Así que como familia y como comunidad, un mensaje. Como familia y como comunidad, Getsemaní sabe que con lata o si lata para Ciudad Atomontañas siempre será la reina. ¡Aquí está tu barra! ¡Luz! 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 El papá de Lourdes, el papá de Lourdes, y él nos va a dar sus palabras de la experiencia que han vivido desde que escogieron a Lourdes para representar a esta comunidad. Al principio, como siempre lo dije, de repente en un momento ya estaba castigada, pero dice, papá, yo te voy a mejorar las notas. Empecé a mejorar las notas y definitivamente se le dio la oportunidad y nos agarró de sorpresa porque supuestamente era una votación y de repente escogieron a Lourdes. Y ya nos dejó así, bueno, ya digo, memorándome las notas y ahí estaremos nosotros incondicionalmente. Y ha sido hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa experiencia con la comunidad? Porque sé que ha habido mucho apoyo de parte de muchas personas. No, definitivamente muchas donaciones anónimas, mucha parte física en apoyo, otra monetaria, otro de repente verbal, anímicamente y realmente ha sido excepcional. Mucha convivencia con la comunidad, mucho respeto y valor a la niña definitivamente y eso, ella también lo ha salido a valorar. Por acá, alguien que nos cuente, ¿cómo fue esa recolección de latas? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue por acá? Bueno, fue a perder la pena, recoger donde encontrábamos, parábamos el carro donde fuera para recoger y apoyar a Lourdes. Y bueno, ha sido una fiesta parroquial muy bonita que ha unido a todas las comunidades y esperemos se siga dando. Y qué bueno que la gente pueda venir y asistir. Oiga, por acá estamos también con la mamá de Lourdes y yo quiero que le dé un mensaje aquí a Lourdes que está con nosotros. Un mensaje porque yo sé que usted se siente muy orgullosa de ella. Bueno, sí, me siento muy orgullosa de ella. Bueno, esto le ha servido también para perder un poco la pena porque es muy penosa. Así que bueno y que siempre esté en lo que le gusta, participando y eso, en la iglesia y todo lo demás. Ahí está, el mensaje de la mamá de Lourdes. ¡La barra de Lourdes! Y mira a San Arnoso por allá, ¿ves? Y estamos por acá con la barra de San Judas Tadeo. ¡Oh! ¡Aquí la tu barra! ¡Eso! 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 ¡Eso es la mejor! ¡Ella es una Barbie! ¡Eso es fantástico! ¡Todos la queremos! ¡Ella es un amor! Cuéntenos un poquito de la experiencia que han vivido desde que escogieron a Sara para ser candidata en este reinado. Lo primero, asustado. Lo segundo, nervioso. Lo tercero, con ganas de dormir. Y lo cuarto, gozado. ¡Eso! ¿Y cómo ha sido esa recolección de latas? Ha sido difícil, me imagino. Difícil y nos deja una ensañanza. De veras que nosotros botamos bastante lata en la calle. ¡Uh! Bastante. Oigan, una aguita por allá la gente de Sarita. Oigan, y aquí está Sarita, obviamente. Cuéntenos cómo se siente Sarita. Bien, me siento feliz. Y oigan, usted le ha hecho tonada, tamborito, de todo. ¿Usted cómo se siente eso? Una reina. Sarita, 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 Sarita Yo voy a escribir estos VTRs en dos palabras. A ver, ¿qué pasó? Ustedes deben saber cuáles son. ¿Cuáles son? ¡Alto voltaje! ¡Alto voltaje! Oigan, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ah! Pues le pasó la electricidad. Oye, de verdad que muy chévere cómo se vivía la alegría allí en esta gran feria parroquial. Sí, es verdad. Y cómo las provincias se iban organizando, ¿sabes? Y cada uno a dar lo mejor de sí. Cada provincia se organizó de una manera de que montaron sus stands. Cada uno estaba vestido con su color, representando a sus santos. Y cada reina, cada chica que estaba de candidata, también estaba vestida con un vestuario típico de cada provincia. O sea, las chicas estaban de verdad que excelente, todas muy bonito organizado. Y sobre todo, como decían algunas mamás, ¿usted qué? ¿Usted qué? Usted fue con una ropita como de hawaiano, yo lo vi, yo lo vi, como de hawaiano. ¿Qué? Definitivamente que tenía que ir lo más ligero posible para allá. No, hombre, yo no le puedo explicar. Porque encima de que ya estaba la alegría de las personas también, el clima estaba... Alto voltaje el clima también. Alto voltaje, de verdad. Pero ese clima era como para sentirse así como... Así como el calor, así con la gente, la felicidad. Porque, chicos, la verdad es que a pesar del clima... Porque en la mañana parecía como si fuera caída lluvia, pero gracias a Dios, se fue la lluvia corriendo. Así es la cosa. Y no cayó el agua, exactamente. Estaba engañando. Pero, oiga, como decía hace un rato, las mamás siempre dicen, no, hombre, qué pena, nos bajábamos a recoger la lata, donde había una lata la recogíamos. Oiga, pero no pasa nada porque estaban apoyando a cuidar el ambiente. Se dieron cuenta muchas de eso. De verdad, Sayani, que qué bonito que parroquias como esta, Nuestra Señora de los Dolores, realice este tipo de feria familiar. También motivar, ¿verdad?, a otras parroquias para que se unan en comunidad y hagan este tipo de actividades muy bonitas. Exactamente. El día de ayer que hablábamos con el padre Miró, en la entrevista, nos decía eso mismo, que yo le preguntaba que invitara a otros sacerdotes a realizar pues estas actividades. Tanto de que se vive el convivio en comunidad y también que ayudan al medio ambiente, porque no le tiene que dar pena. Si usted una lata y la recoge, no le tiene que dar pena porque usted está ayudando a limpiar nuestra casa común, que es la tierra, la única que tenemos, Arnoso. Allá arriba, ¿qué? Y si nosotros mismos no cuidamos el ambiente, Sayanis. ¿Quién lo va a cuidar? Así mismo es. A ver, Arnoso, ¿qué me dijo usted? ¿Qué iba a decir? Allá arriba, comen y botan la lata por ahí. Y dejan esos regados. Oiga, ¿y usted quién le dijo eso? ¿Usted lo vio? Él lo vio. ¿Usted qué lo vio? Él lo vio. O sea, ¿y entonces qué hacemos, Arnoso? Hay que recogerlo, hay que recogerlo todo, dejarlo limpiecito, es verdad. Porque es la única casa que tenemos, Arnoso. Imagínate, si no tenemos tierra, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos en problema. Estamos en problema. Estamos en problema. ¿Usted? ¿Qué está orinando? ¿Qué? Ay, no, Arnoso, no sé ni qué está orinando este perro. Siempre sale con una ocurrencia. Así mismo es. Nada que ver, nada que ver. Oiga. Oiga, ¿qué le parece? ¿Qué pasó? Me informan por acá que tenemos que ir a una breve pausa comercial. Rapidito, pero rapidito. Y al volver, oye, queremos saber quién fue la que se llevó el premio mayor en este reglado. Será que vamos a saber ya después cuando volvemos. Así mismo es, así que no le cambie y ya venimos, que esto es Full Zone. ¡Vamos! 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 Y estamos de vuelta con la mejor compañía de todas tus tardes. ¡Ay, ay! ¡No, Arnoso! ¡Córrete para allá! ¡No me jales! ¡De la vuelta, dele! ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá está! ¡Estamos de vuelta con más discursos! ¡Los orejazos, los orejazos! Y con Sarnoso aquí, que quiere golpearnos con orejas aquí seguras. Ya, a este punto, chicos, yo no sé si Sarnoso lo hace porque no quiere, por inercio o de maldad. O de maldad, mire, 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 dice que él me quiere. Está bien, está bien. A ver, Sarnoso, vamos a recordarles a los televidentes, importante, nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como arroba coolzone05, arroba ptv05, y sobre todo, nuestro WhatsApp. Ahí puede reportar su sintonía y mandar su saludo. Recuerden que es el 66954266 para que envíen su saludo. Ahí está, apareciendo aquí en pantalla, 66954266. Oye, es importante también aclarar y mencionar, también recordar, si usted está en la calle y no puede ver el curso en vivo, usted puede sintonizar Facebook Live, Sayani. Oiga, está bueno. ¿Cómo lo puede encontrar en Facebook Live? A ver. FTV05, también en nuestro canal de YouTube, FTV05. Ahí va a encontrar todos los programas de FTV que día con día. Oiga, ahí estamos viendo en pantalla, locutor. Ahí estamos viendo en pantalla un poquito de lo que puede encontrar en FTV05 en YouTube. Ahí está FTV05, puede encontrar todos los programas. Ahí vemos Medicina al Día, Catequesis Viviente. Estamos viendo ahí la página inicial de FTV05. Ahí está cargando por ahí que encontramos. De todo puede encontrar allá en nuestro YouTube, FTV05. Es más, si usted busca, hay un playlist, a ver, que dice los Cool Attacks. Ahí está viendo Cool Attack, ahí está viendo un programa. La lista de reproducciones. Mira ahí, mira el Ajo, ahí está el San Mary, el Cool Attack de San Mary. Ah, mire, la pasamos súper bien con los chicos allá de San Mary. Muy bien. Oiga, estamos viendo, mire, ahí estamos viendo a nosotras en el Cool Attack del Colegio San Mary. Mire, mire, Ajo, mírala a ella. Toda la lista de reproducciones. Ay, Ana Peste, yo allá en el San Mary. San Noso, mire, me están poniendo ahí, ay, ella morisquetera. No, hombre, qué va. La pasamos súper bien, chicos, allá en el Colegio San Mary. Y bueno, esperemos que volvamos por allá de San Noso. ¿Verdad que sí? San Noso está pensativo. ¿Qué le pasa a San Noso? ¿Por qué está pensativo acá como perdido? Ay, no, no, no. ¿Qué le pasó? Que es Angie, que es que extraña a Angie. Momento, momento. Ahí está viendo, ahí está viendo en pantalla. Ahí está viendo, mire, mire. Momento, momento. ¿Qué está, qué está? ¿Qué pasó? Momento, momento. ¿Qué pasó? Angie, aquí, no. Ella está allá. ¿Qué pasó? Un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como que se fumó. Fum, se fue. Se la llevó el viento. ¿Cómo se la va a llevar el viento San Noso? Que no se puede. Angie. Angie, se la llevó el viento. No. Ay, Dios mío, por favor. Se fue. ¿Qué pasó con San Noso? Oiga, lo que pasa es que. ¿Qué es eso, San Noso? Nuestra compañera Angie. A ver. Está en una asignación especial. Ah, especial. Con el compañero David. Ah, muy bien. Con camarógrafo. Ok, entonces. Sí. Hay que esperar para ver. Así que vamos a ver en otros próximos, futuros programas de curso. Exactamente, exacto. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. A ver, entonces. Dicen por ahí que es algo bien especial. ¿En serio? Algo muy interesante. A ver, yo tengo por acá pendiente, Molocuto. Saluditos, ¿quién es usted? Uno que me mandaron personalmente. Ay, pero no me esté golpeando. Que dice que el día de hoy... Ahora, aquí tenemos uno. Este no puede faltar. Buenas tardes, saludos en sintonía de Coulson desde los Ocueños de parte de Yadiel. Oiga, saludos, saludos por allá. Y este especial que dice así, cumpleaños de Cristina Barker. Hoy, Cristina Barker cumple nueve años y le mandamos un saludo por allá. A ver, acá tenemos saluditos. ¿Cuál es la foto para verla? No, esa foto es antigua, Molocutor. Pero... Acá tenemos, mire, acá tenemos... Acá tenemos mensajes antiguos. Ah, mire, mire, mire. Acá tenemos un mensaje de cuando Angie fue al colegio Octavio Méndez Pereira jugando. Puede abrirla, Sayanis. Ya está, estamos viéndola. Aquí la estoy abriendo, mire. Ahí está, ahí está. En pantalla. Mira ahí a Angie, mire a Angie ahí jugando. Angie se la pasó muy bien jugando acá con los chicos de Doctora López Pereira. Sí, lo que pasa es que ella siempre se divierte en cada actividad que va. Ay, sí, yo la verdad que respeto a Angie que tiene muchas condiciones de pasar cosas. Ella queda involucrada ahí con los niños jugando. Mire, acá tenemos otros saludos. Dice, saludos cordiales. Desde la Chorrea nos están viendo a los niños Elia Citón y niña Dania Esperanza que está jugando en la piscina. Dice, saludos por allá. A ver, acá llegó otro. Oiga, pero Sarmoso está como un poquito inquieto. Mire, pero Sarmoso ya está sirviendo. Otro saludo. Feliz día del... Ahí está. Oiga, dice que feliz día del hermano Aderek Lía. Un saludo por allá a Yadiel que está pendiente siempre, siempre pendiente en Sintonía de Cursos. A ver, a ver, a ver. Por acá dice otros saludos. Buenas tardes. Saludos para Keren, Kaela y Yuli y la abuela de Olva hasta Arraizán. Muy bien, a ver entonces. Mucha gente del web sintonizando Cursos. Siempre la gente del web pendiente. A ver, así que recordemos nuestro WhatsApp 66954266 para seguir mandándote los saluditos a los que están pendientes de Cursos. Pero bueno, modeloscutor, director, productor, Sarnoso, yo, Figo que no está, Ayer que no está. ¿Será que estamos listos? Oye, sí, yo le iba a preguntar eso a Sarnoso que si no. Ay, yo no sé, yo no sé nada. Que si sabía algo de Figo, que si lo extrañaba, no sé. ¿Qué será de Figo? ¿Qué será de Figo? Dice que él no sabe. ¿Cómo usted hace cuando silencio así? Sin palabras, sin palabras porque no sabemos qué será de la vida de Figo. No sé. Es que a mí no me contesta los mensajes. Ok. Yo siempre estoy chateando con él de vez en cuando por ahí. Pero hoy no sabió nada de él. No sabió nada de él. Ni tan siquiera abrió el mensaje que le mandé ayer. O sea, que lo dejó en gris. Ni siquiera lo vio. No puede ser. ¿Qué pasó? Dice que... ¿Está estudiando? ¿Está estudiando? Bueno, puede ser. ¿Será? Yo no sé, señor director. Sarnoso, nosotros estamos muy convencidos. ¿Usted está convencido? Ah, o está orando, puede ser. Ah, puede ser que está orando. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, ahora sí, señor modeloscutor. Oye, Sarni, ¿será que podemos seguir viendo? Por favor, por favor. Parte de lo que aconteció allá en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. ¿Qué es eso? En esa gran feria familiar. Vamos a ver, vamos a verlo. Y a ver quién fue la ganadora de ese reinado. Ay, sí, eso es a ver, por favor. Así que vamos a verlo. Vamos entonces con el VTR. Adelante. Chicos, ya estamos por aquí en la provincia de Cocle. Oiga. Cuéntenos, por favor, por acá. ¿Cómo ha sido la preparación para que la chica esté representando a la provincia de Cocle? Bueno, ha sido una tarea ardua, especialmente de su madre, su abuela, su bisabuela y la comunidad entera. La niña se ha dedicado día a día con sus familiares y la comunidad a recoger lata, porque ha sido recoger lata para ayudar el medio ambiente y participar en comunidad con la familia. Ahí está. Muchas gracias. Por acá tenemos a la mamá de Ana, la candidata. ¿Cómo se siente usted de ser la madre de una de las chicas que está representando a una comunidad? Bueno, primero que todo agradecida con Dios y a la comunidad por permitirnos participar en este evento, que no solamente es para unir a las comunidades, sino también a conservar la naturaleza. Y que no solamente en este acto seguimos conservándonos, sino todo el trayecto de todos los años y tomar conciencia de que es importante cuidar nuestro medio ambiente. Así es. Y por último, un mensaje que usted le quiere dar a Ana, porque ella va a ver esto después. Así que dígale un mensajito. Bueno, que ella siga siendo la niña humilde, guiada por María y nuestro santo patrono San José Obrero. Así que dígale un mensajito a la gente de Congredo. Oye, acá nos encontramos con la comunidad de Santa Ana y San Joaquín. Que como pueden escuchar, está la garra totalmente emocionada. Acá está todo muy emocionado. Y acá nos encontramos con la mamá de la candidata. Que yo quiero que usted nos cuente cómo fue ese convivio en comunidad para poder lograr llegar al día de hoy, que es la final. Bien, porque todos me ayudaron a cooperar, a hacer el orgullo de ella y todo eso. Es verdad. ¿Y cómo le fue con el tema de la recolección de las latas? Que sé que ha sido complicado. Muy complicado. Muy complicado. Es demasiado complicado. Oye, ¿y usted cómo hacía para recolectar las latas? Iba por calle, en calle, por ahí, domingo, sábado, diez semanas, lo que sea, y a recoger latas. Pero usted sintió pues el apoyo de la comunidad. Ajá, yo no me ayudaban, todos. Gracias a Dios, ellos todos me dieron latas, todos. Y le quiero preguntar acá, y tenemos a la... ¡Papá, ven! Que me vino a apoyar en todo esto, señor. Le doy las gracias a Dios por tenerlo siempre a todos aquí, y las gracias a ellos que me ayudaron en todo, y por vestirme con este atuante de Panamá. Le doy las gracias a todos, la verdad. A ver, le quiero pedir acá a la mamá y al papá que nos den un último mensaje a la reina. Que le den un mensaje de todo lo que vivieron en este convivio de la reinatura. Un mensaje. Que Dios la tenga bien, en salud, y todo eso, gracias por él. ¿Y cómo dice la barra? ¿Cómo dice la barra? ¡Cuide! 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 ¡Sarnoso! Estamos por acá en la barra roja. Sarnoso me dijo que se iba a portar bien Y anda con el desorden acá, ¿qué pasó Sarnoso? Oye, estamos por acá con la mamá de Carly La candidata del color rojo Representando a qué comunidad? Provincia de Panamá Oeste, Nuevo Emperador Nuevo Emperador, una bullita Oiga, la mamá de Carly tiene que contarnos la experiencia de todo lo que se ha vivido Desde que escogieron a Carly, que está por acá con nosotros Hasta este momento, porque ya estamos acá en el cumbre de la celebración, ¿verdad? Ha sido una experiencia inolvidable Que seguramente nos gustaría repetirla Porque lo vale, por el planeta Tierra lo vale Así mismo es, y esa vivencia en comunidad, ¿cómo fue? El apoyo Así mismo agradezco a toda la comunidad de Nuevo Emperador Por ese apoyo brindado, por latra tras latra Por madrugar, por quedarnos hasta tarde Ha sido inolvidable Ahí está la experiencia de la mamá de Carly Oiga, y Carly, ¿cómo se ha sentido? Cuéntenos su experiencia, por favor Me he sentido muy bien y emocionada Por todo lo que ha pasado Y por ayudar al medio ambiente recogiendo las latas Eso Oiga, la barra de Carly Carly Carly, 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 Carly Por acá, yo quiero que la mamá de Carly le dé un mensajito a Carly De cómo se siente ella por Carly Porque yo sé que está súper orgullosa Un mensajito Sarnoso, permiso Sarnoso, permiso Completamente feliz Y ella sabe que es la reina de la sede parroquial De Nuevo Emperador Nuestra Señora de los Dolores Celebrando estos 25 años Sarnoso Sarnoso Un mailecito para ver aquí Con la barra roja Oiga, oiga Alto voltaje, Sayanis ¿Qué le parece? Alto voltaje en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores Ahí estaban todos en sus stands Representando a sus provincias Pero yo de verdad que Yo les puedo explicar Transmitir la emoción La felicidad que se vivía en cada stand Porque ya estaba yo con allí viendo Cómo estaba Sarnoso que lo vi Lo vi a usted Que usted dijo en un momento Yo me voy a portar bien No voy a hacer nada Me voy a quedar tranquilo Pero ustedes decían Sarnoso, salte ¿Y usted cómo hacía? ¿Cómo hacía? Ay, sí Dice que hacía así Dice él que saltaba felita No le creo Si yo estamos viendo los videos Oiga, si estamos viéndolo Usted me va a negar Y estamos viendo en pantalla Todo lo que hizo Mire cómo se tapa Ahora le da pena No se tape, no se tape Diga la realidad A usted le gusta andar saltando Ahora le da pena Qué barbaridad No, hombre, qué va A ver, entonces Oiga, Sayanis Y es que Quiero mandar un saludo A la familia de FTV Quiero mandar un saludo Al padre Luis Antonio Vergara Saludos al padre Luis Y en hoy está De aniversario sacerdotal Muchas felicidades al padre Muchas bendiciones Y que sigan esta bonita labor Del sacerdocio Saludos al padre Siempre colabora con nosotros Acá en Catequesis Viviente Exactamente Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Ay, míralo ahí Ahí estamos viendo el Instagram Número 2 ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, que pasa la otra presentación Ah Oiga, ¿qué pasó con Angie? ¿Qué pasó con Angie? Oiga, se me adelantó ¿Qué pasó con Angie? Sayanis ¿Qué pasó? Y es que aquí en el estudio Tenemos a nuestro compañero Agustín Bienvenido Agustín ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido Gracias por invitarme acá A Curso en hoy Oiga, Agustín Nos va a estar hablando De un proyecto Que va a poderlo Primera vez compartido pantalla Nunca se ve Oiga, Agustín Nos comentan por acá Que ustedes vienen Con información importante Pero qué Pisi Quítese Algo tiene que decir ¿Qué pasó? Que el cabello Que el cabello Que tiene el cabello Que se parece su cabello Que se parece ¿Qué? ¿Qué está hablando? No le hagan caso No le hagan caso a Sarnoso Su cabeza ¿Qué cosa? Sarnoso Vaya vaya ¿Qué está hablando? Que nos parecemos ¿Qué dice? ¿Qué tiene que cortar su cabello? El corte Oiga, que le basta Ah, él quiere hacerse el corte Dice Es el mismo corte Ah, que está Dice Sarnoso Ay, Dios mío Dice Sarnoso Que es el que quiere hacer el corte Que tiene Agustín ¿Usted quiere eso? Bueno, vamos a Te voy a llevar Sarnoso Cuando me hago el corte Ah, bueno, vamos a Ya la vería Usted Sayani Con la maquinita del corte Trabajando con Sarnoso Ay, no, no, no A ver, entonces Cambio de look Agustín nos trae un mensaje Importante Para todos los televidentes A ver, ¿qué es lo que nos van a cuidar de hoy? Así es, a todas las señoras Señores que están en casa Exactamente Jóvenes, niños A todo el mundo A todos ustedes que están en casa Tenemos una excelente noticia Para cada uno de ustedes A ver Y es que si ustedes ven FTV Y sobre todo si nos siguen En nuestra cuenta de Instagram FTV05 ¿Qué creen? Tenemos un premio para usted En este mes de la Biblia Muy bien Así es, como usted va a ver en pantalla Tenemos en nuestra cuenta de Instagram FTV05 Un giveaway Donde estamos regalando Una hermosa Biblia familiar Ilustrada a color Que usted está viendo Esta en pantalla Oiga, mire eso Es una Biblia hermosa Y que está valorada En una gran cantidad de dinero Oiga Y por igual Y estamos regalándosela A nuestro fiel público Que nos sigue en nuestras redes sociales En este mes de la Biblia Y te cuento que no va a ser El único premio que tendremos este mes O sea Durante el mes de septiembre Tenemos varios regalos Varias Biblias Que estaremos dando En nuestra cuenta de Instagram Celebrando este mes De la palabra de Dios En esta Es verdad Cuenta de Instagram Es verdad Y también Es verdad En marco de la celebración De Santa María la Antigua También tendremos Unos bustos Que estaremos regalando Esta semana Pero te cuento un poco De la mecánica Para poder ganarse Esta Biblia Sí, por favor Cuéntame Agustín Tú quisieras participar también Si yo quiero Yo me encantó Esta Biblia Me encantó A color Ilustrada ¿Qué tengo que hacer Para poder yo ganarme Entonces esta Biblia En el mes de la Biblia? Lo primerito que vas a hacer Es entrar ya mismo A nuestra cuenta De Instagram PTV05 Vamos a estar De una vez Y antes de bajar Lo primero es que vamos A darle a seguir Porque también es una De las mecánicas Para poder ganar Aquí lo más importante De una vez Follow Follow de una vez De una vez Ahí está Y vas a entrar A la publicación Y vas a leer los pasos Que tenemos ahí detallados Claritos Lo que tienes que hacer El primer paso es Seguir la cuenta Darle me gusta A la publicación Y de una vez Vas a tener que darle A comentar El versículo Un versículo De la Biblia Que ha marcado tu vida Y por qué Este ha hecho Ese cambio en tu vida Entonces tú vas a contarnos Tu experiencia En esta publicación En el comentario Y vamos a evaluar Tu comentario A ver qué tanto Nos impacta A todas las personas Que están en casa Pero lo importante Para que puedas ganar Es el comentario Con más likes Con más likes Es importante Que tú le dejas A tu mamá A tu vecinito A cada una de las personas Que te siguen A que le den like A esta publicación Porque hasta el día 7 de septiembre Estaremos O sea Que no tienen ya Estamos a nada De saber Quien puede ser el ganador De esta Biblia Es una Biblia hermosa Cualquiera quisiera Usted la quiere Usted la quiere Usted la quiere Dice que ya va a comentar Y va a buscar los likes Usted va a buscar los likes Va a llamar a mis contactos Para que le den like Dice Que divertido Muy bien Muy bien Y bueno aprovecho La oportunidad también Para invitarles a todos A que sigan En nuestra cuenta De Instagram FTV05 Y nuestras plataformas digitales Porque ahí tendremos Mucho contenido Que usted se va a disfrutar Y que sin duda También tenemos Los proyectitos ahí Que usted va a poder Tenemos el quien sabe Que es un proyecto Nuevo que ha nacido Mira ahí Enfrentamos los conocimientos De las personas Con el padre justo Mira y quien sabe Me gusta eso Mire Un proyecto que ha tenido Mucha sensación Por parte del público Y que sin duda alguna Seguirán saliendo Durante este mes Cada semana Todos los viernes Tendremos un episodio De quien sabe Donde medimos nuestros conocimientos Muy bien En cuanto a la palabra De Dios Ay Jesús Está bueno Está bueno Agustín Oye Y adivinen Me informan por acá Que será un proyecto Que será llevado a la televisión También muy pronto Ah como va a ser O sea que Así es Pero Agustín Dígame por favor Cuéntanos ¿Qué personaje Van a aparecer aquí O es secreto? Les puedo adelantar ¿Los pueden adelantar? ¡Sanoso! ¿Usted? ¿Usted no? Usted no Usted no No Usted no A ver Cuéntenos Agustín Cuéntenos ¿Sanoso puede también? Ah sí Ah bueno Vamos a ver Les puedo adelantar De que bueno Van a haber jóvenes Van a haber niños Van a venir unos Que están aquí Muy cerquita de nosotros También los seminaristas Así que mucha gente Y si usted también Quiere participar Comenta ahí mismo En la publicación ¿Qué dice Sarnoso? ¿Qué pasó? Dice que yo no Que yo no ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? O estás chiquita No No es un requisito Yo no estoy chiquita La estatura no es un requisito Yo no estoy chiquita Claro no sea malo Sarnoso Miren como me molesta Quítese ya 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 Muy bien Oiga está muy interesante Así que vamos a recordarles A los televidentes FTV05 Para poder saber La información Para ganar Entonces Esta Biblia Y oiga ¿Quién sabe? Ahí está Y quién sabe Y de los más proyectos Que también estamos teniendo En nuestra cuenta De Instagram FTV05 Ahí usted está viendo Todo lo que tenemos Las publicaciones Que hacemos a diario Y sobre todo Porque FTV05 Nos conecta con nuestra fe Acompañándonos diariamente Con contenido evangelizador Y de mucha fe Y experiencia para ustedes ¡Wow! Oye un aplauso a usted Muchísimas gracias A nuestro compañero Agustín Por estar acá Ilustrándonos Muchas gracias Entonces ¿Qué vamos a hacer Que le pague? Dice ¡Quítese! Que le pague ¿Qué le pasa a Sarnoso? ¡Oh! Así que bueno Por la barra de Bocas del Toro Oiga Mucho ánimo Por acá Por la barra de Bocas del Toro He visto a Bocas del Toro Súper animada De principio a fin ¿Cómo se ha sentido usted La mamá De la candidata De esta comunidad? Bueno Yo estoy muy feliz Muy contenta Porque Ya llegó el día final A ver qué es lo que va a pasar Y ya está clarita Que ganemos O perdamos Y a la reina De Santa Clara Oiga Y la recogedera de lata ¿Qué tal? Bueno Es una odisea Pero Ahí Sacamos tiempo Apoyo de la comunidad Y eso Para recoger En los juegos En los bailes En la discoteca Y perder la pena Por acá está la candidata ¿Cómo se ha sentido usted? ¿Está feliz? ¿Está feliz? Sí Estoy muy feliz De estar aquí Compartiendo con las demás Pro comunidades Yo quiero que tú lees un mensaje A todos los niños Que nos están viendo Sobre el reciclaje Porque yo sé que tuvieron Que recolectar muchas latas Y esto es para ayudar al ambiente Sí A medida que fui recogedando ratas Me di de cuenta Que hay muchas Y las latas Contaminan el medio ambiente Pueden llegar a ríos Mares Y acabar con la extinción Acabar con los animales Eso Así que ya saben A cuidar el ambiente Una bullita Oiga y estamos por acá Con la barra de Anaís Y estamos con Anaís ¿Cómo ha sido tu experiencia Haciendo candidata Y o sea representando Esta comunidad Bueno pues mi experiencia Haciendo una reina Ha sido muy Me he cansado mucho ¿Cómo te ha ido Con la recolección de latas? Muy bien Guau Un montón de latas Yo quiero que tú le des un mensaje A todos los chicos Que nos están viendo Sobre eso De que cuidan el medio ambiente Y cómo lo pueden hacer Bueno pues podemos cuidar El medio ambiente No botando la basura Botar la basura en su lugar Recogiendo la basura No tirar desechos químicos En las aguas Y por acá está la mamá De Anaís Yo quiero que usted nos dé Su experiencia Desde su punto de vista Porque una cosa De la candidata Otra cosa de los papás Yo sé que se ha esforzado Un montón Y cuéntanos un poquito Su experiencia Bueno Mi experiencia ha sido Demasiado agotadora Eso es Primera vez La verdad En la familia Y bueno pues Hemos hecho lo posible Para que la niña Por lo menos participe Y sepa lo que es esto No es el hecho de ganar Porque no es Al punto que queremos llegar No es ese Si no para que ella conviva Y pierda parte Porque ella era un poquito Penosa Que fluyera un poquito Más ante el público Claro Que bonito Y por acá está el hermano Fue en el hermano Por favor Para que le dé un mensaje Yo sé que él se siente Muy orgulloso de Anaís Así que por favor Cuéntanos Pues la verdad Si me siento bastante orgulloso De esta nueva experiencia Con mi hermana Ha sido bastante difícil Con respecto a la recolección De latas Si Los adultos Eran los que tenían La mayor cantidad De contactos Yo solo podía Bueno me tomo una soda Guardo la lata Ey compa Guárdame esta lata Y así Pero bueno Al final se obtuvo Una cantidad bastante Bastante elevada Que no esperaba la verdad Que llegáramos a esa cantidad Pero bueno Lo importante es la experiencia Y los Los acontecimientos Que se viven aquí Un agullito a la barra de Anaís Oiga Con esta emoción Estamos por acá En la barra De Paola ¿Cómo se siente Paola? Me siento muy bien Exacto Y oye Cuéntanos tu experiencia Porque yo sé que no ha sido fácil Yo sé que han pasado Por muchas cosas Cuéntanos ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste Cuando te escogieron? Ok Como fue de última hora Eso fue como un boom Para mí No sabía en lo que me estaba metiendo Hasta hoy Entonces Ha sido un proceso Realmente complicado Todas las salidas Cuando llegábamos Tarda la casa Por estar recogiendo lata Que pa' aquí Que pa' allá Ha sido una experiencia De verdad Loca Oye Pero yo te veo Que tú estás contenta Porque te he visto Con esa sonrisa Desde que empezó la actividad Hasta este momento Porque ya es tardecito Así que Por acá Una de las chicas Por acá Que nos cuente ¿Cómo fue esa experiencia De la comunidad? ¿Cómo le fue a la comunidad Apoyando a Paula? La verdad que estamos agradecidos Con los laicos comprometidos De la iglesia Con la comunidad entera Con el apoyo brindado Para nuestra hija La verdad que fue una experiencia Muy gratificante El ver la unidad El recoger cada aleta En la calle Me tocó hasta Con el uniforme El trabajo Pasar por la calle Recogiendo Esto fue una experiencia Gratificante Y la verdad que fue muy bonito Y mil gracias a todos Por el gran apoyo Que nos dieron Eso Y por acá está la mamá Venga la mamá por acá Paola Oiga Oiga ¿Cómo se sentió usted? Un mensaje para Paola Que está aquí con nosotros Yo sé que usted Se siente muy orgullosa de ella Sí La verdad Muy orgullosa de mi niña La verdad Siento que Esto Cada cosa que hace Lo disfruta Trata de pasarla súper bien Y de verdad Me quedo con eso Sabe que la amamos mucho Eso Dice Paola 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 ¿Qué le pareció? Ay no Ya empezó Ya me destino ¿Cómo se sigue con la barra acá? ¿Cómo se sigue con la barra acá? Sí Mira cómo me dejó Ahora sí le cambió de luz a Yanis Le dije Mira lo que yo le dije Tarnoso Por favor Hoy no me Mire Ya cómo me dejó Ay Dios Chicos yo no sé qué yo voy a hacer con Tarnoso Ya mire me dijo toda como Ya Oigan La verdad es que qué bonita Verla O sea yo me emociono mucho de ver la comunidad Como está unida Felices Y apoyando a cada una que son pues las participantes Para ver Ese gran reinado Y me da risa que dice uno de los chicos de la comunidad Yo con el uniforme del trabajo Que le da pena pero Están correteando las latas por todos lados Usted lo vio A mí me vio No le voy a hacer caso No le voy a hacer caso Y es que adivine Aún nos falta mucho más por ver No puede ser Entonces vamos a verlo Así que Estamos listos y preparados Adelante Estamos listos y preparados Adelante Chicos Y estamos por acá con la comunidad De Las Villas Me siento muy feliz Y muy contenta Ya que es una nueva experiencia Ahí está También estamos por acá con la mamá Oiga Usted conocía a Tarnoso Sí Ya lo conocía Salúdelo Saluda Tarnoso Saluda Tarnoso Ahí está Oiga ¿Cómo se ha sentido usted La mamá de la candidata de Las Villas? ¿Cómo se ha sentido? Bien Bien contenta Sí Feliz por estar aquí Pues compartiendo el día de hoy Eso Y cuéntenos La unidad de la comunidad ¿Cómo ha sentido el apoyo De toda esa comunidad de Las Villas? Bueno Sí están aquí apoyando ¿Y cómo le fue con la recolección de las latas? Bueno Sí también Recolectamos Y vamos Bastante Oiga Y un mensajito final Para su hija Que se ha aceptado el reto De ser candidata En esta coronación Bueno La felicito pues Y que siga así La quiero mucho Que es mía Eso Tarnoso Y entonces Aquí está la candidata Ya la saludó Un abrazo Claro Y la barra de Las Villas Alir Atri Aquí está tu обнаруж Atri Aquí está tu barra Atri Aquí está tu barra Chicos, ahora nos encontramos en el stand de Novebuglé Y ahorita nos encontramos con la mamá de la candidata Que yo creo que usted nos diga ¿Cuál es el nombre de su hija? Y sobre todo que nos cuente Cómo fue se convive en comunidad Para poder lograr la recolección de las latas Aquí para la feria Sí, primeramente Darle gracias a Dios Por habernos permitido Poder hacer cumplir Primeramente con la parroquia Con Dios, con la Virgen Tener esa dicha de poder participar Fue un arduamente de horas Sin dormir Pero satisfecho De que todo se ha dado como se esperaba Apoyo de la comunidad de Ciudad Futuro Primeramente Con todo lo que fue La recolección de las latas Donde se vio mucho apoyo De la comunidad Y era lo que se esperaba Así que primeramente El nombre de mi hija Estefany Pérez Representando la comunidad De la comarca de Novebugle Y su vida al futuro Así es Yo creo que usted es familiar De la candidata La abuela Oiga Usted también estuvo envuelta En todo lo que fue La recolección de las latas La preparación Y todo el apoyo De la comunidad ¿Verdad? Correcto Así es Yo le quiero preguntar a usted Que usted le dé un mensaje A su nieta De esta Que aunque gane o no gane Ella es la reina Así que le dé un mensaje A su nieta Aquí a la cámara Bueno Ella es la reina De la comunidad Y de la familia Y no solamente es ganar Sino participar en comunidad Y estar en satisfacción Y en fortaleza Con papá Dios Exactamente Yo quiero que me den Una agujita Para candidato Una agujita Y estamos por acá Con la provincia De Chiriquí Oiga Por acá estamos Con los papás De la candidata Yo quiero que usted Nos cuente un poquito De la experiencia Que ustedes han pasado Para llegar hasta hoy Que es la Feria Familiar Este bueno Han unido a los muchachos De la capilla Los muchachos Se sienten muy contentos Con Don Bosco Don Bosco Jala mucha juventud Así que hemos Hemos unido mucho A los muchachos De la capilla Así mismo es Oiga ¿Cómo le fue Con la recogida de latas? Bueno Una experiencia muy bonita Cooperando con toda Con toda la comunidad Y para adelante Con el sol Así mismo es Yo quiero que usted Le dé un mensaje A la niña Porque ella Ahorita no ha visto esto Pero lo va a ver Cuando esto salga En la TV Yo quiero que le dé Un mensajito Bueno Que ella sabe Que nosotros la queremos Y que toda la barra De ella la apoya Sigue ¿Dónde está la barra? ¡Ariely! 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 Ay, yo no puedo Mire, mire, mire Señor director Sarnoso vio que yo me arreglé el cabello ¿Y qué hizo? ¿Usted vio qué hizo? Sí, le pelucó Le pelucó de nuevo Otra vez, de peluca Ay no, oigan, qué bonito Qué locurita El convivio en comunidad Y bueno, yo creo que todos están preparados Para ver ¿Quién es la ganadora De este reinado? Así que, mi locutor Estamos listos y preparados Yo también quiero saber ¿Qué provincia fue la ganadora? Tenemos que saber cuál fue la provincia ganadora De este reinado 2003 allá en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores Así que vamos a verlo ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Chicos, y de esta manera Nos despedimos de la feria parroquial Acá Nuestra Señora de los Dolores Que la verdad es que estamos allí Yo me siento como... Cansadas ahí Pero feliz Estamos felices Miren Carnosos cuánto se ha divertido Oye, sigue bailando Él no deja de bailar En todo lo que está bailando Oiga, hasta un señor le dijo que bailar ¿Usted lo vio? Yo lo vi con una churuca Yo lo vi Carnosos no se casa Andaba bailando Así que chicos, la pasamos súper bien Quédense quietos Oiga, la pasamos súper bien por acá Así que bueno No se despeden Porque después venimos con mucho más acá de culto Exacto Y le queremos agradecer a la parroquia Por la invitación que nos hizo Y nos encantó haber compartido En esta celebración de los 25 años De vida parroquial de la parroquia ¡Fuelta Señora de los Dolores! ¡Chau! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está Ahí vemos Ahí vemos El baile De Sarnoso El baile De Sarnoso ¡Vuelta! ¡Salto, salto, salto! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Un aplauso de Sarnoso! Oiga, pero el aplauso no es para usted El aplauso es para la ganadora Oiga, y la ganadora fue entonces La provincia de Los Santos Los Santos Los Santos con el representante Sara Tejeira Que es de la comunidad de Brisas del Golf de Arreiján Sara Tejeira Exacto, Tejeira, Tejeira Ajá, mire ¡Felicidades! Recordamos que estas reinas Las agarraron a la que fue la ganadora Por el tema del conteo de latas La que recogió más latas Esa fue la ganadora Esa fue la ganadora Exactamente Pero igual todas las chicas Tuvieron su coronación Sus premios Y vieron ese momento tan bonito Del reinado Creo que es el primer reinado De esta parroquia De Nata Señora de los Dolores Y lo más importante Es que todos nos divertimos Todos nos divertimos Porque a pesar de que Exactamente En mi caso yo no estaba físicamente allá Amá, usted vio Al ver estos videos Como si hubiera estado allá Sayana La pasamos muy bien Chévere Toda la comunidad la pasó bien Emocionados por Sarnoso Emocionados por Coulson Emocionados por la reina Emocionados por la comida Por el convivio Todo la pasamos súper Y también por ustedes Por Angie y Sayani Que estaban allá Presentando este Estos BTRs Bueno agradecemos por último A la parroquia Por pues invitarnos Y darnos la oportunidad De estar por allá con Sarnoso Y vivir Ese momento tan bonito Que vivieron allá Oye saluda al padre Mirope Polanco Saluda al padre Mirope Al párroco Exactamente Saludos por allá Y oiga Modo Locutor Yo creo que por último Usted nos recuerda Lo que siempre nos recuerda Cuando vamos ya Viendonos del programa Claro que sí No se olvide No se olvide De seguir orando Y donando a FTV Para que podamos seguir Con muchas más labores Exactamente Es importante Importante que sus oraciones Y sobre todo Sus oraciones Son importantes Para poder seguir Con Ay que pasó Oiga y adivine 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 Vamos a mandarle también Un saludo A quien A nuestro querido padre Halmar Brose Saludos Que también estaba De aniversario Saludos padre Ata Villalucre Que hace poco Que también estuvo En su aniversario Me está pisando Sarnoso De parte de Sarnoso Y todo el equipo de Coulson Saludos por allá también Así que Así que bueno Sayanis Cuénteme Recordemos Redes sociales Arroba Coulson05 Arroba FTV05 Así que ya El hora de irnos Homolocutor Y de esta manera Nos despedimos Así que Será hasta la próxima Rosaltadera Chao 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 ¡Suscríbete!